Ya no importa cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Tú me has elegido Porque estaba destinado Me enseñaste a amar y a caminar Vencimos el pasado Y cuantas cosas compartimos Dejamos nuestra suerte al porvenir Siempre nos hicimos De vida hay que vivir Conmigo volarás Donde el viento soplaría Irás tú Conmigo volarás Nada te reemplazaría Solo tú Como un bello amanecer Tu amor un día llegó Por ti dejó de llover Si somos dos Enamorados Enamorados Y siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido No sé No sé Que hubiera sido de mí Mi amor Sin tu mirada enamorada No sé Si yo podría vivir Es ir el latido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido La ilusión se va de mí Baja el aire a respirar Tu amor Quiero perdir Tu sueño El desprendedor La luna saldrá Te muevo otra vez Y tú Mi amor No estarás A veces no entiendo No sé No sé lo que siento No sé lo que siento No quisiera saber Este dolor Este dolor Quiero saber entender No puedo preparar el dolor Que siento en mi corazón Si ya no detengo Si ya no detengo A veces no entiendo No sé lo que siento 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 Quiero saber No sé lo que siento No sé lo que siento No sé lo que siento El perfume de tu voz